Ánimo, pa' toda la playa que andan pidiendo por ahí, mi amigo El Borracho, viejo, se lo mandamos con mucho gusto Saludazo, mi compa Carlos Serrano Ánimo, veníse más o menos así, viejo Escalá, compa, carantito Con sentimiento, compa, bien Así lo va, mi amor Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste En la cara el dolor Y lo que causó mi espina Clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Con el que estaba afligido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y aquel te lo escuchaba Y el cantilero servía Y entre cristales y copas Envergate que su ropa Era igualita a la mía Ánimo, ven, compa, carantito ¡Uh! 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 ¡Ale, su viejo! Y pistele más y se da Crédale, mi amor Y la gente lo escuchaba Y el cantilero servía Y entre cristales y copas Envergate que su ropa Era igualita a la mía Y al verlo yo picamente Y que también me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Eso ¡Ay, qué amo, viejo! ¡Complaciendo! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!